Aquí salen unos venadones a veces, que ajá, viera nomás, Pancho. Caristeo vio el otro día, ¿usted viste uno, verdad? No, por aquí vi cabalines. Por la bajadita, Blanca, ¿te acuerdas que ahí bajaron los bajalines? Por esa bajadita. Por ahí bajaron los bajalines. Ahí abajo, Pancho, ahí está un echadero donde duerme un elefante. Ah, pues tú venías, Pancho, ¿no? Como tal, el elefante apareciendo, el elefantito ese. ¿No venías tú? Sí, diría. Es igual que un Ramón Azul, ahí. Ay, no. Como tres elefantitos tenía el elefante, ¿verdad, Pancho? No. Tenía siete. Ay, esto no era elefante, esto era entonces... Era una cabalina esa, ¿verdad? Era de caballino, coyote. Siete elefantes eran por los que tenía elefanta, güey. Porque la elefante, no se compara. ¿Tú fuiste a verla, no, Pancho? Y al final parió un ocho. Sí, al final, perdió así el ejito, vos pequeñito, el número ocho. Esto es el anquimelo. Esto es el anquimelo.